En el municipio de Sonsón se llevó a cabo la primera versión del concurso Capital Semilla, Sonsones. Este concurso hace parte del trabajo que se viene realizando en el municipio en el tema de emprendimiento e innovación. Dentro de la unidad de emprendimiento del municipio, pues es una de las tareas de nosotros, fortalecerlos tanto a nivel de formación o educativo, como en los procesos de convocatorias, de ferias. Entonces, como estar muy al pie de ellos, y vuelvo y digo, hacer empresa no es fácil y hemos sacado muchos proyectos adelante y pues tenemos también otros ahí caminando. Igualmente pues otros que tenemos en idea, pero hemos avanzado, Sonsón ha avanzado mucho en la parte de emprendimiento. Consideramos que es muy importante que las administraciones municipales también tengan esta iniciativa de fortalecer y de apoyar los emprendimientos en sus municipios, porque esto dinamiza más la economía y porque hace notar de que el Estado está apoyando a este tipo de iniciativas y emprendimientos. Entonces, consideramos que es muy importante que no solamente esté a cargo de que un gobierno nacional lo haga o que un gobierno departamental lo haga, sino que una administración municipal también tenga este tipo de concursos para que puedan seguir apoyando su comunidad y poder salir adelante, pues sí, como lo dije, dinamizar la economía en el mismo municipio. Este proyecto cuenta con el acompañamiento de diferentes instituciones, como es el caso del SENA, quien se ha vinculado con el tema formativo. El municipio de Sonsón es un municipio encantador, un municipio donde las personas emprendedoras nos han demostrado mucha pujanza, mucha perseverancia. Nosotros tenemos aprendices de la escuela de emprendimiento que vienen del campo, que vienen y se pegan un viaje de dos horas para llegar a la capacitación. Entonces ahí es donde uno ve que realmente el emprendimiento lo toman como un estilo de vida, no como una moda, no como algo que está pasajero, como un cliché, sino que realmente estas personas quieren salir adelante. A este concurso se presentaron 45 proyectos, distribuidos en cuatro líneas. La línea azul es para todos los proyectos que tengan que ver con la parte industrial, la parte de servicios y la parte de las TICs. La línea verde es para los proyectos agropecuarios o proyectos que tengan que ver con la explotación del suelo. La línea naranja es para las nuevas industrias creativas, todo lo que tiene que ver con artesanía, cultura, turismo. Y la línea violeta es para la población especial, población con capacidades diversas, población LGTBI, negritudes, indígenas. Esas son las cuatro líneas del concurso. El SENA nos pide un proyecto de producción para nuestra graduación. De acá surge el Yogur Camp, que aprovecha los residuos del aguacate pequeño, que se está exportando, pero que de igual manera no se puede vender por su tamaño, y lo estamos transformando en un yogur 100% natural, con un endulzante que es la miel de abeja. Tengo una unidad de emprendimiento de talabatería. Concurso en el programa de Sonsonés, para un incentivo muy bueno, con el cual pienso fortalecer mi microempresa, comprando una maquinaria y adquiriendo conocimientos. Los proyectos ganadores de este primer concurso Capital Semilla Sonsonés fueron Línea Naranja, Sonsabrosón y el Hostal El Alfarero. Línea Azul, Intel y Tic y Queso Sonsoneño. Línea Verde, Cunicultura La Estancia y Yogur Camp. Línea Violeta, Sala de Belleza Yeda y Talabartería El Tesoro.